A ver, me pregunta un compañerete en un comentario de uno de los vídeos cómo se puede hacer para desmontar la mira de una EIL, que sabéis que esta es una Real Sword pero sabéis que en las EIL también esto viene con el Spring Leaf, este o como lo llamen, la lámina que hace, pues es bastante durita como las reales y si no se tiene esta herramienta para desmontar, empleándola así, que así lo que hace es bajar esta parte para desengancharla ¿Cómo se lo puede desmontar? Yo en el momento lo que hice fue en un vídeo hacer un poco la burla de jaja, yo tengo una Real Sword y los que tenéis EIL no tenéis esto, que es súper guay pero no se me ocurrió dar una solución para que la gente que tuviese Real Sword realmente pudiese desmontar a gusto y entonces me he lanzado a decirle, porque creo que en alguna ocasión lo había hecho yo, con unos alicates pero vamos a tratar de comprobar a ver si se puede hacer, ojo, con los alicates corres mucho más riesgo de rayar bastante más esto así que conviene siempre emplear algún tipo de trapito pero si tienes unos alicates más o menos del tamaño, y del tamaño me refiero al grosor, sobre todo que te quepan entre estas dos piezas entre las dos, que ocupen esto, si ocupan más no te van a servir pero si ocupan esto, por lo menos para quitarla, ahora veremos para ponerla se puede imitar un poco la forma de esta parte de esta herramienta en C con los propios alicates y creo recordar que así, más o menos, se podía apañar uno a ver si me sale para desengancharla, efectivamente ahora, lo difícil es engancharla, que ahí la verdad es que sí que es muy útil esta parte que tiene esta herramienta pero, con un poquito de paciencia y posiblemente con otras dos manos si tiene uno un amigo y con un destornillador adecuado vamos a ver si este me sirve lo que hay que hacer es tratar de perdón el Springleaf este, o no me acuerdo como se llama se llama así, Springleaf, Leaf seguro pero no sé si es Springleaf o Tensionleaf o lo que sea la lámina esta, lo que hay que hacer es bajarle el extremo aplastarlo lo mejor que podamos para que esto pueda entrar por los railitos que tiene entonces, la cosa es intentar bajar y mientras vas empujando la mira con otra mano lo que pasa es que, joder, es que es difícil pero creo recordar que así lo he conseguido yo en alguna ocasión oh, me duele la mano esta sería la técnica lo mismo no lo consigo que lo he dicho si se hace entre dos mejor porque es que esto está duro y hace daño a la mano y todo y hay que apretar mucho porque, claro aquí apretando no tenemos la posibilidad de hacer palanca como con esta herramienta lo voy a poner con la mía si nos importa porque esa sería la técnica creo recordar que así en alguna ocasión lo he conseguido lo que pasa es que con esto es verdad que se hace un poquito más fácil hay que coger justo la puntita pero sí se hace más fácil no sé si las venden chicos pero si las venden la verdad es que esto es la gloria pero bueno en caso de no tenerla los alicates sirven claramente del tamaño adecuado para quitarla y para ponerla pues a lo mejor hay un sistema mejor que el que os he dicho yo del destornillador a lo mejor se puede intentar no con los alicates no creo porque esto por lo menos con estos no podría ocupa mucho para dejar que entre hasta el final la mira pero con el destornillador y un amigo yo creo que sí que se puede pues hasta ahí las pistas que puedo dar a este compañero que me ha preguntado hasta luego que me ha preguntado ¡Gracias!